¿Cómo ganar más en tickets raspables de lotería? Comprar de manera inteligente. Escoge un rango de precio. Los tickets raspables de lotería se venden según diversas probabilidades, estilos y diseños. Pero la manera más fácil de compararlos es por su precio. Normalmente, los tickets raspables de lotería cuestan entre 1 dólar y 20 dólares cada uno. Dependiendo del juego y del área en donde viva el comprador. Los tickets más baratos tienen un porcentaje menor de ganadores totales. Menores pagos y una distribución menor entre el premio mayor y los premios intervalos. Los tickets que cuestan más de 5 dólares tienen un porcentaje general de ganadores más alto. Una distribución más equitativa de pagos más altos y normalmente un premio gordo más alto. En otras palabras, los tickets de 1 dólar podrían ganar más seguido. Pero el premio mayor podría ser unos cuantos cientos de dólares y el premio promedio mucho menor. Mientras que los tickets de 20 dólares ganarán con menos frecuencia. Pero la probabilidad de ganar varios miles de dólares será bajísima. Comprende las probabilidades del juego en tu rango de precio. Las probabilidades para cada juego en particular son que cualquier ticket será ganador. Solo porque algunos juegos tengan probabilidades más altas de ganar que otros no quiere decir que será más probable que ganes el premio gordo. Pero sí será el caso con un ticket con mayor valor por el precio. Dada la gran distribución de premios menores. Compra tickets dentro de tu rango de precios que tengan las probabilidades más altas para cualquier ganador. Para un jugador serio de lotería que quiere comprar al por mayor. Las tarjetas de menor precio que tengan mayores probabilidades de ganar normalmente será lo más recomendable. Mientras que al jugador que apuesta de vez en cuando quizá le vaya mejor comprando un ticket costoso de vez en cuando. Estudia las letras pequeñas de la parte posterior del ticket raspable para descubrirlas. Probabilidades de ganar. Compara las probabilidades de unos cuantos juegos antes de calcular qué ticket comprar. Normalmente. Las probabilidades se muestran como una comparación de números. Uno en cinco o una y veinte de la madrugada. Esto quiere decir que uno de cada cinco o veinte tickets será ganador. No quiere decir que ganarás después de cada quinto ticket y no quiere decir que de una muestra al azar de veinte definitivamente serás un ganador. Quiere decir que del número total de tickets asignados en todas las tiendas de toda la provincia. Ese porcentaje de tickets es el ganador. Compra al por mayor. Si no aumenta el número de tickets que compres. Es muy poco frecuente que haya dos tickets ganadores seguidos. Pero al menos habrá unos cuantos ganadores en cada rollo de tickets. Por lo tanto, si sabes que se ha comprado una tarjeta ganadora en determinado paquete. Deja de jugar un par de días y regresa. Ve a otra tienda o compra un juego diferente. Así te asegurarás de no gastar el dinero en un ticket que seguramente no tenga premio. Los tickets raspables de lotería se venden con un número garantizado de ganadores y perdedores en cada paquete, el cual está compuesto normalmente por treinta o cuarenta tickets. Una manera de tener la garantía de que ganarás consistirá en comprar todo un paquete. Podrías terminar sin ninguna ganancia. Pero terminarás ganando algo. Quédate ahí y espera a los que pierdan. Al igual que las tragamonedas y demás juegos de azar. Si hay una larga fila de perdedores. Querrá decir que las probabilidades serán mucho más amigables cuando aparezcas a comprar. Oportunamente. Trata de hablar con una cajera en determinada tienda de lotería para que te diga qué juegos ya tienen ganadores y cuáles todavía no. No sabrás necesariamente si un ticket en particular tiene mejores probabilidades de ganar o no que otro. Pero podrás saber si el juego ya entregó su premio o no. Si alguien frente a ti acaba de comprar diez tickets y perdió en todos. Compra varios. No habrá garantía de que sea ganador. Pero tendrás mejores probabilidades de que el siguiente ticket del rollo ganes y los diez anteriores han perdido. Revisa para que veas los niveles de premios antes de que compres un juego. Desafortunadamente. Es perfectamente legal vender tickets de un juego raspable después de que todos los premios mayores hayan salido. En ocasiones. La tienda pondrá un aviso con esa información. Pero a veces lo hará varias semanas después. Revisar la página web de la lotería de tu comunidad será la manera más simple de asegurarte de no estar perdiendo dinero en tickets sin premio. Si tienes un juego favorito dentro de tu rango de precio y estás considerando la posibilidad de comprar algunos tickets, mira primero cuál es el premio mayor antes de ir a la tienda. Si es menos de lo acostumbrado. Porque los premios mayores ya han salido. Podrías cambiarte a otro juego dentro del mismo rango de precio. Evitar errores comunes. Guarda tus tickets sin premio. Muchos lugares organizan loterías para participar por segunda vez en los que podrás enviarlos. Tickets antiguos de ciertos juegos para un sorteo. Guarda los tickets antiguos según el juego en un sobre para participar por segunda vez cuando anuncien estos sorteos. Envíalos y espera a que todo vaya bien. El ticket que había perdido antes todavía podría hacerte ganar dinero. En ocasiones, la comisión de lotería publicará un sorteo para participar por segunda vez cuando los premios mayores ya hayan sido entregados con el fin de tratar de impulsar las ventas con el fin de tratar de impulsar las ventas con tickets prácticamente inservibles. Comprar tickets que ciertamente no tendrán premio para participar en un sorteo nuevo no será lo mejor. Solo participa con los tickets que ya hayas comprando. No juegues solo porque lo recogerán como un ticket para una segunda oportunidad. Entrega todos los tickets perdedores. Después de ganar con unos cuantos tickets y quieras devolverlos para recoger tus ganancias. Devuelve también los tickets perdedores. Pídele siempre al vendedor que revise en la computadora las ganancias para estar seguro de no perder nada. En los juegos en los que haya diferentes maneras de ganar premios, será fácil pasarlos por alto. Hacer que la computadora los revise garantizará que no pierdas por accidente ningún ticket premiado. Si quieres guardar los tickets para volver a jugar con ellos, pídele que te los devuelva y guárdalos en un lugar seguro hasta que se anuncie una segunda oportunidad para jugar la lotería. Evítalos. Paquetes de misterio. O cualquier otro paquete de promoción. Otra técnica que usan algunos vendedores para volver a empacar y liberar stock antiguo consiste en vender paquetes de descuento compuesto por juegos cuyos ganadores principales ya han recibido su premio. Si bien pareciera que es una oferta, las probabilidades de que determinado ticket sea un ganador son completamente nulas. Porque los premios principales ya han sido reclamados. Será mejor centrarse en juegos activos en los que los números sean más amigables y tengas una oportunidad real de ganar de dinero. Examina los tickets antes de jugarlos. Un profesor canadiense fue capaz de saquear los tickets raspables de tres en raya porque se percató de un patrón recurrente impreso en los tickets ganadores. Si los impresos en la parte posterior de los tickets raspables varían de ticket a ticket, préstales atención. Con el método solterón, tendrás que observar la rejilla de números impresos que se encuentra inmediatamente a la izquierda. Del ticket raspable de tres en raya y analizar cada matriz para ver los patrones. Si aparece un solo número en este juego. Indicará que habrá un ganador aproximadamente el 60% del tiempo. En la mayoría de ciudades en las que A se ha dado esta anormalidad de fábrica se ha corregido el problema. Ya que la mayoría de vendedores y máquinas no te deja examinar los tickets antes de comprarlos. Será difícil decir que haya una aplicación muy práctica de esta habilidad. Aunque seguirá valiendo la pena analizar el ticket en caso de que haya signos de manipulación o cualquier patrón que podrías reconocer después para que tú mismo descubras un error de fábrica. Mantenerse adelantado. Fija un presupuesto para comprar tickets raspables de lotería y acátalos siempre. Decide cuánto dinero podrás gastar en estos tickets semanalmente. Este dinero tendrá que ser dinero que de todas maneras tendrás que permitirte perder. Si no perderás dinero jugando la lotería a largo plazo. Es un hecho. Cuando hayas fijado un presupuesto semanal. Obten el dinero para los raspables con el dinero que te sobre de los vueltos. No el que uses para el alquiler. Los alimentos u otros gastos necesarios. Si tienes un fondo destinado a la diversión. Podrás usar ese dinero si te gusta jugar los raspables. Nunca gastes más de lo fijado por tu presupuesto. No caigas en la tentación de ir tras tus pérdidas. Las estadísticas no cambiarán a tu favor. Escoge un juego que te guste y solo juega ese hasta que entreguen los premios. Los tickets de lotería podrían premiar la constancia a largo plazo. Sigue comprando el juego dentro de tu rango de precios según las probabilidades que quieras hasta que entreguen el premio mayor. Luego cambia a otro juego. De esta manera. Podrás manejar el impacto psicológico de ganar y perder. Tu regla deberá ser. No podrás comprar otro juego. Algunos jugadores serios difieren en su filosofía en cuanto a este punto. Otra opción es que podrás elegir una tienda en donde comprar siempre y comprar diferentes tipos de juegos de esa tienda. Haz que sea parte de tu rutina de compras. Debido a que siempre hay un porcentaje mayor de probabilidades de perder que de ganar. Hagas lo que hagas. Jugar constantemente será una de las maneras de mantener la cordura. Renuncia mientras estés ganando. Si resultas ganador. Pon el dinero en tu billetera y retírate de la tienda. No lo gastes para comprar más raspables de modo que sobrepases tu presupuesto. Por más pequeño que sea. Hacer esto aumentará tus ingresos provenientes de los tickets raspables. Pues será muy probable que al usar las ganancias para invertir más dinero te haga perderlos. Nuevamente. Los números no son tus amigos. A largo plazo.